Los días sábado 3 y domingo 4 de agosto se realizará la presentación de una moderna y multidisciplinaria versión del clásico Pedrito y el Lobo, un espectáculo familiar que fusiona danza, teatro y música, que aborda la temática del bullying, el juicio colectivo y la integración, entre otros. El equipo creativo a cargo de esta propuesta es encabezado por el coreógrafo Edras Hernández y la compañía teatral La Llave Maestra. Estamos logrando una obra conceptual respecto al plano educativo del Teatro del Lago y eso está siendo muy interesante, muy bonito. Yo creo que los chicos tal como nosotros están muy entusiasmados porque estamos en un camino que nadie ha trazado todavía, es totalmente nuevo y el planteamiento de este Pedrito y el Lobo. Entonces es divertido porque lo estamos descubriendo juntos y no solo juntos, yo que soy bailarín, sino a través de la Escuela de Canto. También estamos trabajando con La Llave Maestra, que es una compañía de teatro y que está aportando también otra perspectiva y otro tipo de concepto de arte que jamás hubiéramos llegado sin ellos también. Entonces es genial. Y luego la orquesta educativa encima viene apoyada por muchos músicos y con un director español, profesional. Entonces es muy interesante yo creo que para todos este viaje. Bueno, lo que estamos haciendo por una parte es todo el diseño integral de la obra, iluminación, diseño de vestuario, diseño de escenografía y utilería. Y también estamos trabajando con la Escuela de Coro, porque el coro tiene una doble función en este espectáculo. Por una parte son los narradores de la obra y que son el bosque. El bosque por lo tanto es parte de la escenografía, una escenografía móvil, en movimiento, que va cambiando los distintos espacios donde transcurre la obra. Entonces con sus cuerpos van generando distintos lugares, espacios, atmósferas sonoras también a través de la voz. Entonces nosotros estamos también trabajando, dirigiendo toda esa planta de movimiento del coro. La obra significa una experiencia formativa única para niños y jóvenes quienes participaron activamente en el proceso creativo. Las entradas para el espectáculo tienen un valor de 6.000 pesos y ya están a la venta a través del sitio web del Teatro del Lago. Las funciones para las familias se realizarán a las 5 de la tarde, tanto el día sábado como domingo. Las funciones para las familias se realizarán a las 2.000 pesos y ya están a la venta a través del sitio web del Teatro 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 del Teatro.